Hola amigos, bienvenidos a Founding Dog. En el video de hoy, y una vez más a petición de los suscriptores, vamos a hablar sobre cómo colocar un nido de agapornis. ¡Vamos allá! Aprovecho que voy a anillar a dos pollos para que veáis la diferencia en esta nidada de cuatro entre el más grande y la más pequeña. Como podéis ver, los nidos los coloco por fuera. Algunos traen ya algo para enganchar, en otros casos tenemos que ponerlos nosotros ahí yo lo hago de esta manera. Les pongo estos clavos así y luego les pongo eso para poder enganchar con una goma y que no puedan abrir la tapa. También se puede colocar el nido por dentro, como veis, así puede estar más sucio, ya que pueden bajarse los pajaros por encima. Podéis ver que le han dejado un buen gotelé. He hecho lo mismo, solo que lo secuestro por detrás. En esta voladora no había ningún espacio en el que yo pudiera ponerlo por fuera para que el nido quedase colocado y no se colaran, porque esas puertas que podéis ver por ahí son demasiado grandes, así que he quedado despacio para que salieran. En ese caso lo tengo que poner por dentro. Es un sitio grande así que tampoco me corta mucho, pero en las jaulas yo prefiero ponerlo afuera para que no les quise mucho espacio ahí dentro. Respecto al interior del nido, deberemos colocarle una capa de viruta de madera, como la que podéis ver ahí, que es muy útil para que los pollos tengan una base que no sea lisa, para que las patas no se desvalen, no se les queden abiertas y con ello suframos las temidas patas de rana, de las que tenéis ahí un vídeo de cómo curarlas y os dejo otro vídeo también del resultado de ese tratamiento. Aparte nosotros debemos de colocar material para que los agapornis hagan el nido, ya he hablado de ello en cómo reproducir agapornis, o bien hojas de palmera, sauce de llorón, bambú o similares. Incluso una capa de heno se la podemos colocar nosotros dentro del nido, el típico heno que se usa también para los roedores, los conejos, etcétera, que ellos ya colocarán a su gusto. Pues eso es todo amigos, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, suscribiros si no lo estáis y dejad unos comentarios por ahí abajo. Un saludo. Chau. 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 ¡Gracias!